Toca hablar de Amnesia, terdar de Zen, desarrollado y editado por Frictional Games. Este juegazo, que ya tiene sus años, conseguí pasármelo sin que me diera un patatús y en directo en nuestro canal de Twitch. La trama tiene su miga, con sus giros de guión y ciertos detalles, que dan bastante grimilla como objetos, escritos y momentos claves de la trama. A nivel gráfico es aceptable, pero cabe destacar mucho más las conversaciones y la música ambiental. A veces os vais a hartar de repetir momentos, importante guardar cada dos por tres horas seguro por experiencia propia. Y a tener paciencia, porque los nervios de acero los vais a necesitar. Como resumen final, os recomiendo mucho el juego, con las luces apagadas y el volumen alto con los cascos pegados. Es una experiencia única, terrorífica y a la par que divertida. Esto es todo por hoy, el mes que viene vuelvo con más análisis para vosotros. Ya sabéis que en Twitch podéis verme en directo a Dirac Liandola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!